Bienvenidos a Machu Picchu, maravilla del mundo y orgullo de todos los peruanos. Miren ese paisaje tan hermoso, es la décima vez que vengo pero en esta ocasión fue diferente. Ya que aquí a través del Camino Inca, de dos días que muy pocas personas conocen. Nosotros hemos registrado esta ruta en un video paso a paso, amigo, amiga, para que tú te enteres todo a detalle. ¿Quieren saber qué incluye, qué lugares visitar y cuánto cuesta? Síganme los buenos. El Tour Camino Inca Corto dura dos días. Incluye transporte completo, permisos para realizar la ruta, guía oficial de turismo, alimentación, hospedaje turístico. En aguas calientes, entrada a Machu Picchu y retorno a Cusco. Los precios varían según la agencia de turismo que elija, pero pueden costar 500 dólares en promedio. Los tours los pueden comprar con una agencia autorizada, ya sea presencialmente o en su página web. Esta última opción es la más recomendada, pues existe disponibilidad limitada. Con dos o tres semanas de anticipación pueden encontrar disponibilidad tranquilamente. Ahora sí, veamos cómo es la ruta paso a paso. Un día antes del tour tendremos una charla informativa con el guía en la oficina de agencia de turismo. El guía nos explicará cada detalle del servicio, por ejemplo, el itinerario, la ruta y algunos consejos. A esto se le llama briefing, es un día antes del tour. En este caso haremos un tour privado. Normalmente se hace un tour junto a otros turistas. Un día antes del tour siempre es bueno comprar todas las cosas que necesitarán para la caminata. Por ejemplo, agua, artículos de primera necesidad, snack o cualquier cosa que puedan necesitar. El tour ya está incluido todo, así que no hay que preocuparse casi de nada. Eso sí, recuerden que si van a tomar bebidas alcohólicas lo hago con mucha precaución, ya que al día siguiente pueden no levantarse y así perder el tour. El transporte nos recogerá a las 3 y media de la mañana aproximadamente en la puerta de nuestro hotel. Eso sí, hay que descansar y hay que levantarse muy temprano. Mañana por la mañana vamos a salir a las 4 de la mañana. Tenemos un promedio de 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos de transporte. Desde el Fusco al lugar llamado Oriante Tambo, donde tenemos la gestión de trip. Este servicio será especial, pues además de todo lo incluido, tendremos un almuerzo en Tincuy, que es un restaurante que está al costado de Machu Picchu, igual un hotel de 3 estrellas y el retorno en tren será en Tren Vistadón. Ahora sí, a descansar que partiremos muy temprano. Amigos, ya son las 4 de la mañana, está haciendo un poco de frío, estamos un poco cansaditos, pero ya estábamos listísimos para esta ventana. El primer día del Camino Inca Corto inicia con el viaje en minivan desde la puerta de su hotel en la ciudad del Cusco, hasta la estación de tren en Ollantaytambo. Desde allí se viaja en tren hasta el kilómetro 104 de la Vía Férrea, cerca del pueblo de Aguascalientes. Allí comienza la caminata Cuesta Arriba, por 12 kilómetros aproximadamente. Se pasan por sitios arqueológicos como Chachabamba y Buña Iguayna, hasta llegar a Machu Picchu por el famoso Intipunku, la Puerta del Sol. Se atraviesa Machu Picchu sin visitarlo, pues esto se hará al día siguiente. Finalmente se desciende en bus hasta Aguascalientes, donde se pasa la noche en un hotel turístico. Amigos, por si acaso el recojo en la puerta de su hotel es para hospedajes que se encuentran en el centro turístico del Cusco, que la mayoría de los hospedajes para turistas están aquí. Si su hospedaje o apartamento se encuentra afuera de esta área, tendrán que acordar un lugar de recojo céntico. Amigos, aproximadamente ha pasado una hora con 40 minutos de viaje y ya estamos en Ollantaytambo, y muy cerquita se encuentra la estación de tren, así que vamos. Amigos, recuerden no olvidarnos de su pasaporte o documento de identidad, ya que es muy importante, si no, no podrán ingresar el tren ni hacer Camino Inca. Amigos, no puedo caer en el tren Expedicio, este te da un servicio a bordo, con ventanas amplias, mesas, asientos cómodos y servicios de brazos. El viaje en tren termina en el pueblo de Aguascalientes, allí todos los pasajeros bajarán, bueno, excepto nosotros, que bajaremos unos kilómetros antes. El viaje en tren es súper cómodo y seguro, pero todos los turistas llegará a Machu Picchu por la parte baja, en cambio nosotros vamos a hacer el Camino Inca de dos días, en la cual vamos a llegar por la puerta que antes los incas ingresaban, el Intipum. La única forma de tener la primera visa de Machu Picchu por la parte alta es hacer el Camino Inca, ya sea la versión larga de cuatro días o la versión corta de dos días. Los Kapaq Ñan fueron una red de caminos inca destinados a conectar diferentes pueblos, ciudades, inclusive entre países. Tiene un promedio de 30.000 kilómetros de distancia y el lugar que vamos a visitar ahora es parte del Kapaq Ñan, que es Machu Picchu. Se ubica dentro de uno de los valles conocidos como el Valle del Uruguampa y va hacia la zona del Atisuyo. Ya llegamos al kilómetro 104, sanos y sanos por ahora. Amigos, este clima es húmedo y creo... Espero que no lleva, espero eso, porque la verdad si nos cae en la lluvia va a ser un poco difícil, estoy un poco de miedo porque si, ya ve ahí sí, va a ser difícil estar subiendo y si me resbalo, ¿te imaginas? Vamos. No, es mentira. Hay mucha emoción para llegar a Machu Picchu. Ayúdame a Pus Alcantara y a llegar con vida a Machu Picchu. ¿Qué es? 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 Si pueden, lleven un bastón, un bloqueador solar, repelente para los mosquitos, una gorrita y entre otras cosas. Ahora sí, que comience la aventura. Vamos con la fe, la fe adelante. Bueno, nos encontramos en el kilómetro 104, en el punto de control, para empezar nuestra caminata hacia la ciudad de la Inca de Machu Picchu. Este es uno de los caminos incas que nos conduce al Antisuyo, a la selva, al dentro de la región de Pusco. Tenemos una caminata donde vamos a pasar diferentes sitios arqueológicos. Dentro de ellos, una de las que se conoce como Chachabamba, la otra que se conoce como Huñahiguaina. Y posteriormente estaremos llegando a la Puerta del Sol o Intipún. Desde este lugar tendremos la primera vista hacia la ciudad de la Inca de Machu Picchu. Ah, amigos, me olvidaba. No olviden de llevar su machete porque el Camino de Inca está bosque y tenemos que abrir paso. No, mentira. Ya está todo bien hecho. Como saben, el Camino de Inca es un camino hecho de la mejor manera gracias a los incas. Vamos. A poco de comenzar la caminata, llegamos a Chachabamba, un lugar que muy pocos turistas conocen. ¿Quieren explorar un poco más? Acompáñame. Bueno, nos encontramos en el centro arqueológico de Chachabamba, sobre los 2.170 metros de altura. Este lugar fue uno de los lugares más importantes dentro del piso valle para llegar a Machu Picchu. Nos referimos a uno de los caminos incas que se dirige hacia el Antisuyo. No es el único camino inca. Como comprenderán, los incas han tenido una red de caminos inca. Chachabamba es una palabra quechua que significa picadura de mosquito. O también podría ser un término etimológico que se refiera a la cascada que está dentro del camino inca. ¿Por qué? Porque hace ese sonido de Chachabamba, lugar, lugar de cascada y de sonido. Amigos, ya vamos caminando aproximadamente 30 minutos y ya cuesta dar cada paso. Normalmente, este camino inca de dos días, la ruta es ascendente. Entonces, es mucha subida, así que continuemos. La verdad, es difícil de hacerlo, sí. Pero no es necesario ser un experto montañista. Yo, por ejemplo, hago deporte de vez en cuando. Sin embargo, estoy dispuesta a llegar a lo más rápido. Se escucha su oído de cigarros. Sabemos que esta es una época de donde hay bastante cigarro. Lo que más me llama la atención de esta ruta son las bellas flores y el canto a los pájaros. El guía me ha dicho que en esta área cercana a Machu Picchu existe más de 300 especies de orquídeas. Una flor muy bonita. Bueno, nos encontramos dentro del camino inca de dos días, una noche. El clima que tenemos en este lugar es de un páramo subtropical. Es bastante húmedo, pero también es bastante seco, dependiendo de la temporada en que nosotros visitemos. El lugar tiene una biodiversidad de flora y fauna. Mayormente en flora, dentro de temporada de lluvia, podemos encontrar orquídeas, que es lo más común y también es lo más vistoso. También encontramos begonias, encontramos bromelias, bomarias. Encontramos bastante bambú, bambú nativo, que no es un bambú asiático, porque no es invasivo. Es un bambú de origen endémico. También encontramos a cierta fauna, como osos de anteojos, venados silvestres, como el venado sudamericano, de cola blanca. También algunas serpientes, pero no se preocupen. No es algo que hay que preocuparse porque no se suele encontrar comúnmente y no todos ellos son venenosos. Amigos, estos caminos no pueden ser recorridos por cualquier persona. Solo los turistas como nosotros pueden recorrer este lugar con el permiso de la Cernam. Esos permisos están incluidos en el túnel. Es por eso que los caminos y paisajes que veo acá es poco vistos por los turistas. Somos afortunados. Me siento cusqueña de la realeza, con muchos privilegios. Ya falta poco. Bueno amigos, ya se puede observar desde acá, Huña y Huayna, que está por la parte de allá. Y por allá se ve igual Intipata, pero no vamos a subir porque esa es ya otra caminata, la cual lo puedes visitar en el tour Camino Inca cuatro días, tres noches. Y luego vamos a continuar nuestro recorrido hasta bordear la montaña Machu Picchu y así llegar al Intipungo. Sigamos. Amigos, tengan mucho cuidado al caminata porque en ciertas zonas hay abismo. Como pueden observar. Ya pasaron dos horas y media desde que iniciamos la caminata. La verdad no sé cuánto hemos recorrido, pero ya se siente el cansancio. No necesitan llevar muchas cosas ya que no vamos a acampar. Pero eso sí, una muda para el día siguiente para entrar a Machu Picchu. No olviden llevar agua porque como ven, por ejemplo, ahorita el clima está bastante soleado y estamos sudando. Así que muy necesario traerse un agua. Dicen que Huña y Huayna tiene un parecido a Machu Picchu. ¿Será cierto? Bueno, en el Camino Inca siempre contamos con un botiquín de primeros auxilios. Si es que cualquiera de nuestros pasajeros tiene algún inconveniente, problemas. Este botiquín es importante llevarlo ya que cualquier pasajero podría tener inconvenientes. Como por ejemplo alguna luxación, se ha tropezado, alguna herida, picadura de mosquitos. También contamos con el sistema de bioseguridad para medir la temperatura y el pulso oxímetro, por si acaso. Nos llevamos porque no sabemos en qué condiciones pueden haber llegado nuestros pasajeros. Miren, ya llegamos al sitio arqueológico inca de Huña y Huayna. Bueno amigos, bienvenidos a Huña y Huayna. Hemos llegado a la parte más importante, el Camino Inca de dos días. En este caso, este lugar se le conoce como Huña y Huayna, que significa por siempre joven. Este lugar fue descubierto en el año de 1940 por uno de los arqueólogos, el doctor Julio César Tello. Este arqueólogo es un peruano que estudió en Lima, en la Universidad San Marcos. Este doctor fue el que hizo las primeras investigaciones acerca de este complejo inca de Huña y Huayna. De acuerdo a Julio César Tello, pues Huña y Huayna se encuentra dividido en tres lugares. La zona de residencia o la zona urbana, igualmente la zona agrícola y por último la zona religiosa. Como podrán observar en la parte de atrás, la parte de la residencia es abajo, la parte agrícola al medio y la parte religiosa en la parte superior. Tenemos fuentes de agua, que probablemente fueron fuentes litúrgicas, como también han alimentado la agricultura y de uso doméstico. El nombre de Huña y Huayna es una palabra quechua que significa por siempre joven, pero el señor Julio César Tello le coloca el nombre de acuerdo a la orquídea que se descubre previo al lugar que estamos visitando en este momento. Bueno, Huña y Huayna para ustedes. Aquí en Huña y Huayna no es común ver turistas. Los pocos turistas que visitan este lugar son los que hacen camino inca de cuatro días y camino inca de dos días como nosotros. A cinco minutos de este sitio arqueológico se encuentra el campamento de Huña y Huayna, que tiene el mismo nombre de este sitio. ¿Y quiénes acampan ahí? Los turistas que hacen camino inca de cuatro días. En su último día van hasta Machu Picchu. En cambio nosotros continuaremos y llegaremos a Machu Picchu hoy mismo. Hora del almuerzo, veamos con qué nos han engreído. Ahora nos toca partida hacia Machu Picchu. El guía nos indica que falta un recorrer seis kilómetros. El tramo es llano y así que vamos con mucha alegría. ¡Continuemos! Dicen que ver Machu Picchu por el Intipuncu por primera vez es una experiencia inigualable. Yo ya he visto Machu Picchu muchas veces, pero verlo por el Intipuncu es otra cosa. Discúlpenme si me ven llorando. No se ponemos. Ya, ya, vamos. ¿Ya llegamos? Todavía no, pero está machicito. Amigos, miren, después de tanto esfuerzo hemos llegado al Intipuncu y miren cómo se ve esta maravilla del mundo. Ha sido impresionante. El camino ha sido largo, ha sido fuerte, no les voy a mentir, pero es totalmente vale la pena. Vale la pena porque, como pueden observar, es una ciudad espectacular. Bueno, no por gusto es una de las siete maravillas del mundo actual. Y, bueno, solo la vista en la realidad es la que le hace todo el homenaje a Machu Picchu. El Camino Inca es un camino también muy bonito, lleno de cultura, de paisajes hermosos, porque las montañas son una maravilla. Y, bueno, la flor y la fauna también. Vengan, vengan realmente que vale la pena. A nuestro guía y los muchachos que nos han acompañado han hecho del viaje un paso, una brisa, porque es cansancio, es dolor en las piernas, es sed, porque llevamos muchas horas. De las nueve y cuarenta estamos caminando de la mañana, son casi las cuatro de la tarde, pero Machu Picchu es espectacular. Imagínense en la época de los incas, el emperador Inca Pachacute llegando aquí en andas cargado por los incas. Nosotros no llegamos así, pero igual nos sentimos como reyes con ese paisaje formidable. Bueno, ahora sí toca descender, así que vamos. Aquí está Machu Picchu, pero en realidad no vamos a poder visitarla porque estamos muy cansaditos. El itinerario del tú nos indica que vamos a salir de Machu Picchu para tomar el bus de retorno a Aguascalientes. Chao Machu Picchu, nos vemos mañana. Esta es la puerta principal por donde la mayoría de turistas llegan a Machu Picchu. Nosotros descenderemos hacia Aguascalientes. El viaje en bus es corto, tan solo te toma treinta minutos. Si ustedes desean, pueden bajar caminando. Yo he regresado a Aguascalientes varias veces caminando, pero ahora por el cansancio no lo voy a hacer. Si ustedes desean hacerlo, les va a tomar aproximadamente entre una hora y cuarenta minutos. Lo mejor de todo es que es gratis. Estamos en Aguascalientes, también llamado Machu Picchu Pueblo, obviamente por la cercanía a Machu Picchu. Vamos hospedándose en este hotel tres estrellas para dormir cómodamente. Si el turista quiere un mejor servicio, puede solicitar a la agencia por un costo extra. En realidad todos los hoteles son cómodos. En este pueblo se respira turismo por todos lados. Hay cafés, restaurantes, bares, tiendas de artesanía, todo para pasarla bien antes de ir a Machu Picchu. Si gustan, pueden visitar los baños termales de Aguascalientes. Nosotros cenaremos en este restaurante. Vamos. La cena está incluida en el tour. En Aguascalientes existen muchos restaurantes turísticos. Todos ofrecen lo mejor de la gastronomía peruana. Luego de la cena, hay tiempo para pasear un poco por el pueblo o simplemente descansar. Ahora sí amigos, a descansar que mañana nos espera Machu Picchu. Si quieren ir a beber algo, cuiden su cuerpo porque tienen que guardar todas las energías para visitar Machu Picchu. Mañana nos levantaremos muy temprano, así que good night. Amigos, ya estoy en el restaurante del hotel. Son las 7 y 20 de la mañana. Y nuestro desayuno tipo buffet ya está listo. A disfrutar. Bueno amigos, yo me serví una leche con chocolate y acá unos huevos revueltos con jamón y queso y unos cuantos pancitos con tortitas. Ya estamos listos para ir a Machu Picchu. Vamos. Los buses parten muy temprano. Desde las 5 de la mañana ya se puede ver coles. Machu Picchu abre sus puertas desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como dije, el viaje en bus toma 30 minutos. En su boleto está el horario de ingreso a Machu Picchu. Pero nosotros tenemos cualquier horario por ser boleto de camino a Inca. Ya llegamos a la parte de ingreso a Machu Picchu. Vamos a recorrer el sitio arqueológico de Machu Picchu junto a nuestro guía que nos explicará cada detalle del lugar. Si vienen en tren por su cuenta, recuerden que pueden contratar un guía de turismo aquí en la puerta. Si vienen con camino a Inca como yo, recuerden que el guía ya se ha incluido. El recorrido por Machu Picchu tiene un circuito establecido que incluye la visita a la Casa del Guardián. Allí se toma la clásica foto postal. Luego se recorre el sector urbano con construcciones como el Templo del Sol, la Plaza Principal, el Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatana y más. No se puede retroceder, así que luego de dos horas se termina el recorrido. Los boletos te permiten hasta cuatro horas para permanecer en el sitio arqueológico. Amigos, está lloviendo. Recuerden que tienen que traer poncho para la lluvia porque en cualquier momento pueden ver. Pero eso no nos detiene, así que vamos. Machu Picchu es un lugar fascinante. Tiene un no sé qué que te da energías. Recuerden que no pueden tocar las construcciones, mucho menos dañarlas. Amigos, hace unos años se podría recorrer Machu Picchu por donde querían libremente. Pero hoy no es así. Hay horarios establecidos para proteger esta maravilla y también para protegernos a nosotros mismos. Existen cuatro tipos de entrada. El que nosotros usamos es Machu Picchu solo. De forma opcional pueden adquirir la entrada de Machu Picchu más guaynapictu, que les permite visitar el sitio de Machu Picchu y hacer la caminata hacia la cima de Guaynapictu. Lo mismo sucede en el boleto Machu Picchu más montaña y también con el boleto Machu Picchu más Uchu y Picchu. Este boleto es una nueva ruta de senderismo, que es una subida a una montaña que está ubicado al costado de Guaynapictu. Bueno, el Camino Inca es una de las rutas más famosas del mundo porque es una mezcla de aventura, historia, cultura, vivencia propia y la llegada a la maravilla del mundo que viene a ser Machu Picchu. Bueno, el precio del Camino Inca puede variar de acuerdo a las compañías y el servicio que le van a ofrecer. Igualmente puede variar entre 500 a 700 dólares promedio. Honestamente, yo haya venido 10 veces y Machu Picchu no deja de sorprender. En el sector urbano existen piedras talladas perfectamente. Mis antepasados, los incas, vivían aquí, dedicados a la agricultura y a la crianza de llamas. En la plaza principal realizaban las ceremonias religiosas. Machu Picchu es una palabra quechua que significa montaña vieja o montaña antigua en referencia a la construcción que tenemos en la parte de atrás y la misma montaña Guaynapictu. Igualmente, Machu Picchu fue construido en el periodo del Inca Pachacute en los años 1450. Es una maravilla del mundo. Los invito a visitar este hermoso lugar para poder descubrirlo uno a uno. Luego de visitar Machu Picchu, nos toca disfrutar de un delicioso almuerzo. Este turno se incluye un almuerzo especial en un hotel junto a Machu Picchu. Gracias por engreirnos tanto. Vamos a ver cómo es por dentro. Después de recargar energías, nos toca abordar el bus. Acá mismo está la boletería para que puedan comprar su ticket. Nuestro tren parte a las 12.55. Como ven, soy cosqueña, así que el tour incluye de retorno el tren Vista Don Que Suerte. Este tren es muy entretenido. Ya verán lo que ofrece. Subamos. Bien amigos, el tren incluye un show de desfile de moda por ropa del paca y un espectáculo de danza. Estoy feliz que me voy a poner a bailar. No puedo evitarlo. Bueno amigas y amigos de todo el mundo, como ven, este tour ofrece muchas cosas. En resumen, incluye permiso para camino inca, transporte, entradas a Machu Picchu, bajada de bus, el tren, el hospedaje en Aguas Calientes, la alimentación, entre otras cosas. No es un viaje cualquiera en Machu Picchu. Es un viaje especial, que no cualquier turista tiene la suerte de hacerlo. Gracias por seguirnos. Y recuerden que aquí podrán encontrar toda la información que necesiten sobre Machu Picchu y Cusco. Visiten Machu Picchu, maravilla del mundo y orgullo de todos los peruanos. Nos vemos, se despide Pato.